Abuelita, esto va para ti Donde quiera que estés Espero que lo puedas escuchar Abuelita no lo puedo creer Que no estés aquí Te extraño todavía Abuelita no lo puedo creer Que no estés aquí Te extraño todavía Abuelita no lo puedo creer Que no estés aquí Te extraño todavía Abuelita no lo puedo creer Que no estés aquí Te extraño todavía Abuelita si tú llegas a escuchar estas palabras en el cielo quisiera yo decirte lo mucho que te quiero no he dejado de pensar en ti En la noche yo le pido a mi Dios que cuide de ti Es imposible para mí aceptar la realidad de que no estés aquí Pero así es la vida Que contento yo me siento de poder haberte ayudado No habrá algún día para que no habrá algún día para estar a tu lado No habrá algún día para estar a tu lado No habrá algún día para estar a tu lado No habrá algún día para estar a tu lado No hay nadie como tú, una buena madre, una buena abuela Tú viste en las malas y en las buenas Esta canción va para ti, abuela Abuelita, no lo puedo creer Que no estés aquí Te extraño todavía Abuelita, no lo puedo creer Que no estés aquí Te extraño todavía Abuelita, esto va para ti El poncho El 2016